Todos los trabajadores son responsables de mantener seguro su entorno de trabajo. Por lo tanto, es importante que usted sepa qué hay que hacer si su lugar de trabajo no es seguro. Si hay algo en su lugar de trabajo que puede ser peligroso o que puede causar una lesión, debe decírselo a su empleador. Su empleador es responsable de arreglar todo lo que sea riesgoso, para que deje de ser peligroso para cualquier persona. A veces, ocurren incidentes en el trabajo. Si usted se lesiona, debe informarle a su empleador acerca de su lesión y obtener atención médica si fuera necesario. Su empleador debe mantener un registro de las lesiones que hayan sucedido en el trabajo. Es importante hablar acerca de la seguridad en su lugar de trabajo. Estas discusiones pueden tener lugar en las reuniones de equipo o en conversaciones a solas. Su empleador debe trabajar estrechamente con usted para asegurarse de que no existan riesgos a accidentes laborales en su trabajo diario. Información en su idioma se encuentra ahora disponible en línea. Por favor, visite www.worksafe.vic.gov.au barra Spanish. O, para un intérpreter, llame al 131-450 y hable con WorkSafe el día de hoy. Gracias. Gracias.